La puerta se cerró bruscamente Por primera vez te fuiste y me dijiste adiós Tu vocicita me recuerda tu mirada cuando me veías llorar Me contemplabas extrañado, no sabías qué hacer Eres sabio, sabes guardar silencio cuando se precisa Querer escribir lo que hay dentro del alma Un intento nefasto Porque lo que se quiere decir está allá afuera Yéndose a través del sonido de los pájaros y del viento de noviembre Noviembre es triste Noviembre me hace recordar a mi niña La que se quedó sentada sobre una grada Y observaba a través de un muro barriletes de colores Que le anunciaban que noviembre tendría siempre la luz apagada Que cerraría el grifo y que la soledad tendría más sed No es lo que está adentro lo que se quiere decir Es lo que está allá afuera Yéndose Y solo deja las sobras de su movimiento Cuando las palabras tranquilas se transforman en gritos Se aproximan a distancia y el silencio Aunque las palabras tranquilas también lo provocan Cada uno va con su silencio a cuestas Como queriendo pedir perdón Nos hemos castigado con nuestro carácter Nos herimos porque sentimos tanto Y decimos poco de lo que está allá afuera Yéndose Con la tristeza derrumbándose dentro Imagina el valle con flores blancas Espera en silencio tal decisión Moja su ropa con lágrimas finas El hastío de la tarde le acaricia el rostro Los hilos que la unen al mundo exterior están cortados Tiene un árbol donde cuelgan palabras Las ve, las oye, las toca, las besa Las palabras caen y ella las pisa Se derrumba sola Se levanta y vuela adentro Pregúntenle el color que ven sus ojos Se confunde con el agua Hombres sin zapatos Hombres sin zapatos Levántate Hombres sin zapatos Ya, levántate Ustedes que van Deténganse Denme su mano Toquemos la sangre Sienten Es la sangre que arde Hombres sin zapatos Discúlpalos No les quema el alma Tu sangre Tu sangre Los ojos de Noemí Uno Un poema podría llamarse Los ojos de Noemí Tú, quizás, lo nombres Los ojos llorosos de Noemí Podría un título retener la tempestad que los habita Nombrarán un libro Los ojos de Noemí Oh, esos ojos tan tristes Vibran en cada letra de la vida Incesante en que residen El libro trataría la inquietante tristeza que me arrulla Y los ojos de Noemí serían su interpretación En los cristales que aparecen al instante Al borde de sus ojos Me reflejo Son los ojos de Noemí Un nido de versos Y sus lágrimas El final de cada poema Los ojos de Noemí 2 Los ojos de Noemí Me arrullan por la noche He tenido miedo de perderlos para siempre Noemí observa mi corazón desde la ventana Está frío el amanecer Y sé que tirita por abrazarme el alma Los ojos de Noemí Quieren colgar de la gota de la hoja Y yo lluevo cuando le llueven los ojos Los ojos de Noemí me han traído noticias Que corren a través del cristal Noemí y sus ojos Este interminable poema Les hechos de Noemí me han traído noticias Los ojos de Noemí me han traído noticias Y yo lluevo cuando le llueve Los ojos de Noemí me han traído noticias Los ojos de Noemí me han traído noticias